Música Música El gran segundo que amarra, que es bienvenido león, cantando el sabroso son, un morfís en la guitarra Música Un trompetista genial, un sonido melodioso, Lázaro Herrera el pecoso, no hay quien lo pueda igualar Música En nuestro canto exquisito, no hay nadie que nos iguale, cuando canta Carlos en Valle, y el maestro se hizo Música Arisa es un gran crecero, pero canta con trabajo, Charlebur que toca el bajo, Mario es el lombocero Música Música